Y muy bien, hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo estén? Espero que la verdad estén a lo mejor. Estamos en un nuevo video donde esta vez vamos a estar instalando lo que es el servicio de FTP en nuestro servidor de 108 Linux. FTP por sus siglas, File Transfer Protocol o Protocol de Transferencia de Archivos, es un protocolo en el cual nos da la utilidad de poder transferir archivos muy parecido a un NFS, un sistema de archivo de red que ya lo vimos en videos anteriores. Esta alternativa es una alternativa diferente, valga la redundancia, pero completamente funcional que la recomendamos. Lo primero para instalar este servicio es tener lo que es el siguiente paquete instalado, que es el de un distal BS o USFTPD. Debemos tener ese paquete instalado, yo no lo voy a hacer porque ya lo he instalado previamente. Lo siguiente que debemos hacer, estamos en nuestro servidor ahora, es modificar con nano o con BIM el archivo que está en la siguiente ruta, etc. Y se te va a abrir algo como esto, aquí es el archivo de configuración principal del FTP, en este punto lo que debemos hacer es que debemos ubicar lo que es la línea que dice algo anonymous FTP, esta línea que se puede ver aquí, y la parte blanca que dice anonymous enable debemos colocarla en no, o sea para bloquear lo que es el tráfico anónimo de FTP y para forzar a que se hagan autenticaciones, eso es muy importante. Lo siguiente que debemos hacer es localizar una línea que está en color azul, que está en color azul, que suele decir esta, ASCII outflow of enable en yes y ASCII total of enable en yes. Lo que vamos a hacer es quitar lo que es el signo de número que tienen ambos, y estas se van a colocar en color blanco como se puede ver aquí de main. Lo siguiente que debemos hacer es que vamos a bajar al final de todo, y acá vamos a verificar que esté lo que es la línea de palm service name con QS FTP y el user list enable en yes. Bien, entonces acá en la línea que sigue debajo vamos a empezar a escribir nuevos parámetros de configuración y modificación. El primero es el use, hacemos rayo baja y ponemos local time, que es para la articulación del tiempo, ¿no? Hacemos un igual y lo ponemos en yes, un yes mayúscula. Ahora hacemos un use service, rayo bajo y dene, que es denegar la lista de acceso, eso lo vamos a poner en no, porque vamos a estar utilizándolo. Lo siguiente es un local, rayo baja, root igual a bar FTP, pum. ¿Qué es esto? Es donde se va a alojar el contenido que se va a compartir. En este caso, por defecto, al instalar el paquete US FTPD, te quedaron que ese es el directorio en la ruta de bar y luego FTP y luego pum. Entonces, ahí dentro de esa misma carpeta es donde se los harían los archivos para compartir. Lo siguiente que vamos a colocar es un allow o permitir lo que es una información de withTO, o sea, reescribible con chroot. ¿Sí? Igual a yes. El siguiente que vamos a colocar es un pass con v, rayo baja, enable y lo colocamos en yes. ¿Sí? Casi estamos terminando con las configuraciones principales. Entonces, luego lo que sigue va a ser colocar otro pass v y ponerle aquí promise wows, le damos un igual en yes. Ahora colocamos un min, como de mínimo, o sea, el puerto mínimo que vamos a definir en este caso, va a ser el puerto de el 10.000. Y el puerto máximo va a ser 10.001. Como se puede ver aquí, ¿no? Hemos definido un puerto mínimo y un puerto máximo. Aquí vamos a poner un max, obviamente, porque es un puerto máximo. Y listo. Lo que hay que hacer es guardar el documento verificando que todo esté bien escrito. Si consideramos que está bien, como se ve aquí, damos un control X y guardamos. Lo siguiente que vamos a hacer entonces es reiniciar lo que es el servicio del FTPD. En este caso es el System Restart US FTPD. Bien, System CTL, perdón, CTL. Bien, ya se ha reiniciado de manera correcta. Si ustedes quieren, lo pueden estar verificando con un status. Siempre lo estamos verificando y debe estar en color verde de activado. Sabiendo eso, vamos a activar lo que es el Firewall. Ya está activado el Firewall. Ya lo tenía activado, pero lo vamos a activar. Bien, ya está activado. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una serie de reglas para que se nos permita el tráfico proveniente, como no, del FTP. Eso se hace con Firewall C&B. Ya lo vimos en otros videos de cómo crear reglas para añadir puertos o permitir puertos y servicios. En este caso, lo vamos a explicar rápidamente. Firewall C&B. Añadir el puerto. ¿Qué puerto vamos a añadir? El puerto 20, que es el puerto conocido. FP, de NFT, con la opción de Permanent. Aquí me dice que ya está activado previamente. Así que, bueno, se reactivó. El puerto 21 también ya lo tenía activado previamente. Vamos a añadir entonces el puerto 10.000. Él ya está activado porque ya lo había hecho previamente. Y el mismo puerto, el 10.001, que también está activado. Por último, pero no menos importante, vamos a añadir, en este caso, el servicio de FTP. If Permanent, para que se quede como una configuración permanente. Ya todo se estaba hecho, así que no hubo problemas aquí. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a crear un usuario. Vamos a crear un usuario para cada sistema operativo cliente que vamos a tener. Como vamos a tener dos, un Windows y un Linux, vamos a crear nuestros usuarios. Primero, el usuario que vamos a crear, yo le voy a poner Centus FTP, porque va a ser el Windows y Linux. Creamos el usuario, vamos a colocar entonces sus credenciales, ya saben que es un comando de PASS de APUD y el nombre del usuario anterior. Te pide que coloque esta nueva contraseña, yo voy a colocar una contraseña muy básica. Lo voy a colocar, esa contraseña, la vamos a repetir. Bien, aquí dice que se autenticó de manera correcta. Vamos a crear entonces el siguiente usuario, que va a ser el usuario de Windows. En este caso, hacer un Windows FTP, yo lo voy a poner así, pero tú lo pones como tú quieras. Bueno, vamos a darle a ADDUSER. Bien. Colocamos la contraseña para el usuario y las repetimos. Ahí está. Colocadas de manera correcta. Ya que queremos los usuarios, entonces ahora toca agregarlos al archivo que agrega los usuarios para que puedan autenticarse. Utilizando FTP. Eso se hace editando con Nano o con B, como tú quieras. Este siguiente archivo que está en la siguiente ruta. Está en etc. UFTPD. Pero ahora es con USER LIST. Al final, aquí colocamos los nombres de los usuarios que hemos creado. En este caso, el centros FTP y el Windows FTP, que son los usuarios autenticados. Aquí también están todos los usuarios que van a poder utilizar el servicio como tal. Puedes ver que está el primer es el root y así están los demás. Tú tienes más clientes, lo puedes estar colocando aquí abajo. Guardamos el archivo, verificando que todo esté bien. Listo. Aparece todo el salido. Y lo que sigue es colocar los archivos que nos gustaría estar transfiriendo ahora. Ya para probarse las primeras pruebas. Vamos entonces a dirigirnos al directorio que tenemos destinado para las pruebas. O, mejor dicho, para compartir. Era en CDBar. Y aquí se nos crea una carpeta automática al instalar el servicio. Que es la carpeta de CDRTP. Al listar, vamos a tener una carpeta U. Así se llama. De manera predeterminada. Entonces vamos a darle permiso a esa carpeta. Yo le voy a dar un permiso de control total. A PUP. Y a todo lo que esté dentro de PUP. ¿Sí? De manera automática. Por eso puse el slash al final. Bien. Entonces ya con eso vamos a entrar a PUP. Vemos que en PUP no hay nada de momento. PUP es esta ruta. Que es precisamente la ruta que colocamos allá en la configuración. Y ahora vamos entonces a crear un archivo. Voy a crear primero un archivo. Que le voy a poner veritutus.txt en archivo de prueba. Y aquí vamos a colocar, por ejemplo. Esta es una pequeña. Bueno. Esta es una prueba. Un control de para guardar. Luego hago un cat. Veritutus. Y debería estar viendo lo que viene el contenido. Ahí se puede ver lo que acabo de escribir. Bien. Entonces ya con esto guardado. Vamos a reiniciar el FTP. Como tal. Este video consiste en CTLR. RESTART. RESTART. RESTART de qué? RESTART de el FIDERWARD. CMD. O FIDERWARD. Más o menos dicho. Tenemos que escribir esta palabra. Ahí está. Reiniciamos el FIDERWARD. Reiniciamos también el US FTP. Con todo esto reiniciado. Si quiere. Lo podemos estar verificando. Yo lo voy a verificar. Ahí está activado. Y aquí va a estar activado también. Antes de seguir al cliente. Lo que debemos estar haciendo. Es permitir la lectura y escritura de los clientes. Que a pesar de que ya lo permitimos. En el archivo de configuración. A veces no funciona. Cuando queremos escribir encima del servidor FTP. Desde un cliente. Por tanto. Para ahorrarnos problemas futuros. Lo vamos a hacer. Con el comando de set. Set. VOL. Menos. P. Opción P mayúscula de qué? Del FTP de. Raya baja. Anon. Write. AnonWrite. En 1. Si? Debemos utilizar eso en 1. De valor 1. Esperamos el FTP. Y el siguiente valor que debemos estar seteando. Es el. FOOL. ACCESS. También en 1. Si? Con esos dos seteados. En 1. Lo que haríamos ahora. Es un SIT de CTL. Un. Es. Un restart. Lo que es el Firewall. En este caso yo lo voy a apagar. Para que no me de posibles errores. Tiene que a veces suele dar errores. Pero como ya configuramos el Firewall. En teoría no debería de dar nada. Sin embargo. Yo lo voy a estar apagando. Y a desactivar. Lo que si debemos tener activado. Es un restart. A lo que es el USF. USFTP. Bien. Y del mismo modo. Siempre. Recomendamos algún status. Para verificar el que esté correcto. Y se puede ver que está activado. Bien. Entonces. Ya con ese activado. Podemos comenzar la prueba de inmediato. Vamos a activar a nuestro cliente. En este caso estamos utilizando el 107. Porque vamos a utilizar una herramienta gráfica. Que de momento. Al día que grabamos este video. Primero de marzo de 2020. No se encuentre en lo que es el 108. Sin embargo. Se pueden utilizar los mismos procedimientos. Ya que hay forma de comando y forma gráfica. Para la forma de comando es lo mismo. Y para la forma gráfica. Por eso estamos utilizando el 107. Bien. Lo primero que tenemos que hacer. Para trabajar con nuestro cliente. Sea la forma gráfica o por comando. Es instalar con Jun. Lo que es. El paquete de. EpoRelease. Vamos también a instalar lo que es el paquete de FTP. Y por último. El FileSilla. Que es la herramienta gráfica que nos permite. Administración por FTP. Con esto ya instalado. Entonces. Podemos ya comenzar. Lo que son las pruebas. La primera prueba que podríamos hacer. Es entrando desde nuestro navegador. De Firefox. O el que tú tengas aquí. Y colocamos. FTP. Dos puntos. De la fecha. La dirección IP del servicio. En teoría automáticamente. Debería estar apareciendo un mensaje como este. Donde debes colocar tus credenciales. En este caso las colocamos. Con el número de usuario ya definido. Y la contraseña. Clicamos en aceptar. Y te sale lo que es. Pues. La cantidad de archivos. ¿No? Que se tienen aquí para modificar. Aquí se puede ver. Que tenemos un archivo. Y si lo abrimos. Podemos ver su contenido. Sin embargo. No podemos operar mucho. O casi nada con él. Por tanto. Aquí simplemente podemos ver. Y navegar entre los directores. Por eso. No nos sirve de mucho. Para. Trabajar en sí con archivos. Desde la terminal. Primero en forma de comando. Lo hacemos con. FTP. Y la dirección IP. De el servidor. Automáticamente. El servidor. Que son las credenciales. Las colocamos. Primero el nombre de usuario. Y después. La contraseña. Que definimos allá en el servidor. Luego te dice. Que es satisfactorio. Y. Con el comando LS. Podemos ver los archivos. Que tenemos disponible. Para operar. También se puede ver aquí. Lo que son los permisos. De esos archivos. Bien. Para obtener tu primer archivo. Para. O sea. Descargarnos. Del servidor. Lo hacemos con el comando de G. De obtener. Y el nombre del archivo. En este caso. Transferencia completada. Me indica que. Ya se transfirió. ¿Y dónde se me transfieren? Normalmente. Eso se transfieren. La carpeta local. Como tú puedes ver aquí. Y tenemos. Lo que es el archivo. Para hacer una prueba. Vamos entonces. A minimizar esto. Vamos a salir de la sesión. Vamos entonces. Hacer. Un. Un cat. De un nuevo archivo. Que le vamos a poner. Papa. Puntotext. Vamos a escribir lo que sea. Lo. Guardamos. Ese archivo. Ahí está el archivo. Vamos a hacer un cat. Para ver si. Conserva el contenido. Ahí está el contenido correcto. Por lo tanto. Ahora vamos a repetir. Lo que es. La sesión. Vamos a repetir. Las credenciales. Vamos a repetir. La contraseña. Listamos. Ahí está el archivo. Ahora vamos a agregar. El archivo. Que acabamos de crear. Esos archivos. Normalmente. Deben estar. En la carpeta personal. Por tanto. Simplemente. Ponemos un. Punt. Para ponerlo. Y el nombre del archivo. En este caso. Papa. Puntotext. Me dice. Que transferencia completada. Si listo. Vas a ver tu. Que ya está. Papa. Txt. Otra forma. De poner un archivo. Que no esté. Precisamente. En la carpeta. Personal. Es con. Punt. Y escribo. Literalmente. La junta del archivo. En este caso. Sería un. Funt. Y vamos a poder. Verificar. En nuestro servidor. Que en la carpeta. Punt. Ahora aparece. Un nuevo archivo. Que se llama. Papa. Y la abrimos con car. Vamos a poder ver. Que tiene. Precisamente. Lo que. Habíamos puesto. Así que. Se ha transferido. Correctamente. Hicimos la descarga. Y descarga. Utilizando. La línea de comando. Vamos a ver. Entonces. Como se viene. De una manera gráfica. Con la herramienta. Files. Silla. Que ya vimos. La podemos invocar. Desde aquí. Con falsilla. Desde la misma terminal. Se te abre. Esa interfaz. O. La podemos invocar. También. Por aquí. En herramientas de internet. Files. Es igual. Como se trabaja aquí. Es similar. Colocamos. La dirección. Entre el servidor. Colocamos. El cliente. El nombre de usuario. Y su respectiva. Contrasena. El puerto. Lo dejamos por defecto. Simplemente. Damos conexión rápida. Y ya se me dice. Lo que es la sesión. Entonces. En este caso. Aquí. Podemos. Ver. De este lado izquierdo. Lo que son. Nuestras carpetas locales. Bien. Y acá. Del lado derecho. Podemos ver. La carpeta. Del servidor. Donde están los archivos. Para operar. Bien. Entonces. Por ejemplo. Vamos al desktop. Y vamos a pasar. Lo que es. Este archivo. Para pasar. Simplemente. Lo agarramos. Lo movemos. Colocamos. La respectiva. Contraseña del cliente. La podemos. Decir que sea. Para que lo recuerde. Damos clic en aceptar. Y el archivo se pasa. Lo pasamos al desktop. Si lo avisamos. Aquí está en el desktop. El mismo archivo. Bien. Entonces. Si volvemos acá. A la sesión. Para yo pasar. Lo que es un archivo. Nuevo. Por ejemplo. Aquí voy a crear. Un nuevo archivo. Vamos a entrar. Al desktop. Aquí. Y vamos a crear. Un cat. De un nuevo archivo. Que se llame. Dani. Punto. Txt. Por ejemplo. Y le vamos a. A colocar. La palabra. De. Papas fritas. Lo guardamos. Hacemos un cat. Para verificar. De que. Tiene el contenido. Ahí está el contenido. Correcto. Con el contenido. Correcto. Volvemos. Entonces. A nuestro archivo. Ahí está el archivo de Dani. Y aquí. Entonces. Debemos. Clicar. En actualizar. Aquí se actualice. Debemos actualizar. Aquí también. Entonces. Simplemente. Agarramos. Pasamos los archivos. Y tú puedes ver. Que. Acá. Se ha pasado el archivo. Y también aquí. Te presenta. De manera. Por estados. Que. Las cosas. Se han pasado correctamente. ¿No? Todo en verde. Si vamos. Entonces. A nuestro servidor. Vamos a poder verificar. Sin ningún problema. Alistar de nuevo. Ahora. Podemos ver. Que Dani. Tiene el contenido. De papas fritas. Como se. Lo especificamos. Todo de manera. Muy correcta. Así que. Ya vimos. Como hacer carga y descarga. De manera gráfica. Y de manera. Por línea de comandos. En clientes de Linux. En este caso. Centro 7. Bien. Entonces. Ahora vámonos. Como no. A nuestro cliente. De Windows 10. Vámonos. De inmediato. Y aquí. Lo tenemos. Para hacer el proceso. Un cliente de Windows 10. Por CMD. No tenemos que instalar nada. La herramienta viene instalada por defecto. Pero si tenemos que instalar el programa de File Silla. Este programa. Que lo voy a dejar en la descripción del video. Para que te lo instales. Es un programa que viene de esta manera. Es semi-portable. Y. Aquí está el archivo ejecutable. En este caso. Yo lo envié al escritorio. Y aquí ya lo tengo. Primero. Vámonos. Por la línea de comandos. El CMD. Y a repetir. Lo mismo que hicimos anteriormente. Si tenemos un problema en algún momento. Verificamos el fallo de Word. Y si tenemos pin y conexión al servidor. Siempre. Toma ese vuelo. Lo mismo de ahorita. Es una repetición de lo mismo de ahorita. Entonces. De acá en este punto. En vez de colocar el centros. Colocamos el nuevo usuario. Que es Windows FTP. Y la contraseña. Contraseña respectiva de ese cliente. Esperamos un momento. Dice que Login Suceful. Correcto. Con LS. Podemos verificar. Aquí. Se nos está permitiendo la entrada del file de Word. Debemos decir que sí. Para que se nos muestre el contenido. Ahí están los contenidos. Y podemos verificarlos. Entonces. Para obtener un contenido. Es igual. Por el comando de Get. Y el nombre de contenido. En este caso. Voy a cargarme. Que se llama. El Dani. El Dani. Y con su respectivo contenido. Como no puede ser de otra manera. Entonces. Para subir un archivo. Es completamente igual. Y el nombre del archivo a subir. En este caso. Dani. Punto TXC. Yo no lo voy a hacer porque. Es una repetición de la anterior. Así que bueno. Vamos a la última parte. Que es la herramienta gráfica. El file silla. Como funciona. Funciona completamente igual. Al mismo ese file silla. Como ya vimos. Donde era que se instalaba. Y. Pues. Lo mismo. ¿No? Colocamos la dirección IPV. El servidor. Colocamos el nombre del usuario. Que es Windows. Ptp. Y. Colocamos la contraseña. Colección rápida. Y. Acá. Se pueden ver los archivos. Correspondientes. Entonces. Si quiero pasar un archivo. Por ejemplo. Estábamos aquí. Si entro al desktop. Tengo esto. Un archivo que se llama acá. Le voy a colocar. Algo a este archivo. Por ejemplo. Ruebas y más pruebas. Lo voy a guardar. Este archivo. Y. El archivo entonces. Aquí lo voy a actualizar. Y. Simplemente. Lo tomo. Y lo paso. Sencillo. Como ya vimos. Aquí me dice. Transferencia completada. Con éxito. Del mismo modo. Para descargar. Tomo un archivo. Y lo paso. A donde quiero llevarlo. Y también me dice. Transferencia completada. Así que. La descarga. Y la carga. Son iguales. Los procedimientos. Son completamente. Iguales. Aquí está el contenido de gratuitos. Y el contenido de K. Simplemente. Ahora vamos a verificar. Como nuestro servidor. Vamos a tener entonces. El nuevo archivo K. Ahí aparece. Míralo aquí. Y vamos a verificar. Su contenido. El contenido es correcto. Así que. Luego de ver. Como es. La carga y descarga. La transferencia de archivos. Por FTP. En los clientes. Y el servidor. Vamos a ver ahora. Como hacer entonces. Lo que es un backup. De archivos. Utilizando FTP. Vamos primero a nuestro cliente. Que es. Quien le gustaría hacer. Por ejemplo. Los que es. Sus propios. No. Sus backups. Entonces. Vamos a hacer un script. Para eso. Vamos a crear. Un nuevo directorio. A la ruta del root. Por ejemplo. Estamos en el root. Mejor dicho. Bien. Una vez aquí. Vamos a hacer. Un nuevo. La nueva carpeta. La voy a poner. Por ejemplo. En el cabrero. Para. Cops. Por ejemplo. A Cops. Bien. Entonces. Vamos a entrar a backups. Y dentro de las cops. Vamos a hacer. Un archivo. Del tipo. Script. Que se va a llamar. Backup. Punto. Este. Bien. Con ese archivo creado. Lo vamos a editar. Backup. .sh. Con el editor. Nano. Para crear nuestro script. Salud. Que la extensión. SH. Significa. Que es un archivo ejecutable. Para el script. Bien. Ya tenemos el archivo ejecutado. Vamos entonces. A colocar. Saben que lo primero es. El interprete de Ucomadus. Que es. En este caso. El bin bash. Bien. Vamos a colocar variables. La primera variable. Que vamos a colocar. Es. La variable. De. Donde va a estar la fuente. De lo que quiero. Salva guardar. ¿No? Hacer el backup. En este caso. Hacer un subs. Backup. O sea. Entonces. Ahora. Siguiente variable. La ser name. ¿Qué es? La variable name. Es el nombre. Que le voy a dar al archivo. O que me gustaría. ¿No? Estar dando. A mi archivo. En este caso. Le voy a dar. Backup. Backup. Un total. Un total. Ese. Bien. Última variable. Va a ser. Lo que es. Donde va a subirse. ¿No? En este caso. El off. Va a ser. Un director de run. Va a ser. Un backup. Y. Acá. Le va a ser. Un slash. A otra variable. Que es. Precisamente. La variable anterior. De. ¿Sí? Hasta ahora. Todo. Va bien. Aquí va una S. Backup. Bien. Hasta ahí. Todo va bien. Perfecto. Entonces. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Colocar el comando correspondiente. Para. Hacer un empaquetado. En este caso. Tag. Para empaquetar. Lo que es. Z. C. F. Que es. Creación de un archivo. Utilizando la variable de. O sea. Uniendo. La. Ruta. Y. Lo que es. La. Fuente. Hasta ahí. Sencillo. ¿No? Sabemos que. En comando. Tar. Coge. La. Ruta. Final. Y. La. Fuente. Aquí. Es lo mismo. ¿No? Entonces. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a hacer. Un FTP. Slash. N. Dirección IP. De. El. Servidor. En este caso. Y lo tiene. Y vamos a. Crear. Unas. Condiciones. Curiosas. Vamos a hacer. La. Noble. Raya. A la. Derecha. Hacemos. Con mayúscula. En. En. Escrit. Y. Acá vamos a colocar. Cuotas. La primera. Cuote. O. La primera. Cuota. Va a ser. User. Centos. FTP. Ya te voy a explicar. Muy bien. Para qué es. Cada parte. ¿No? Primero. Vamos a colocar. La segunda. Va a ser. La paz. La. Contraseña. La siguiente. Va a ser. Que es lo que va a ser. Va a subir. Un put. De que. Un put. De. Wow. Aquí. Aquí. Un put de name. Y. Por último. Hit. De salir. Y. Terminamos el script. Por último. Vamos a colocar. Una instrucción. De. Un nrm. Menos r. De. La variable name. Y. Hacemos un exit. Bien. Entonces. Eh. En teoría. Ya se han escrito. ¿No? La primera parte. Ya vimos. Como era. Y lo que significaba. Entonces. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí estamos invocando. La sección FTP. Y estamos diciéndole. Que coloque. De manera automática. Lo que es. Las creencias del usuario. Que sea. El nombre del usuario. Y la contraseña. Y que. Hago un put. De la variable name. Que es la variable name. El nombre del archivo. Que se va a crear. A partir de eso. Entonces. Luego va a salir. Hacer. Confirando el script. Y a borrar. ¿Qué va a borrar? Ese archivo. Vamos a hacer. Que automáticamente. El archivo se suba al servidor. Se borre. De nuestra manera local. Esta parte es opcional. Porque podemos. Dejar. Que no se borre. Simplemente. Y que. Simplemente se haga. Pero. Como son pruebas. Pues ya debería no. Estar funcionando aquí. Bien. Entonces. Ahora. Verificitamos. Que todo esté escrito. De manera correcta. Esto aquí. Debe tener un signo de dólar. Y. Acá debe tener el número 0. Al final. Bien. Entonces. Todo verificado. Vamos entonces. A. Darle permisos. A este archivo. Lo que hacemos con. CHMODE 777. En este caso. Para todos los servicios posibles. Y. Ahora. Lo que hacemos. Es. Pues. Invocar. Lo que es el script. Con punto. Slash. El script se invoca. Listamos. Bien. De forma inmediata. Vamos a ver. Que aquí. De momento. No hay nada. Sin embargo. Si vamos. Por ejemplo. A nuestro servidor. Y listamos. Vamos a ver. Que efectivamente. Está. El archivo. Allí. Ahora. Podemos hacer un script contrario. Si. Hicimos un script. Para que suma. Contenido. Vamos a hacer un script. Entonces. Para que. Escargue. Contenido. Por ejemplo. Si tenemos que descargar. Un contenido semanal. De una ruta. Pues también. Que se pueda hacer ese script. Vamos entonces. De nuevo a nuestro cliente. Para. Hacer. Pues ese script. En específico. Vamos entonces. A crear. Puede ser aquí mismo. Pero lo vamos a hacer en otra ruta. Vamos a irnos. Estamos en error. No. Bien. Vamos a hacerse de punto a punto. Y vamos a crear. Una nueva carpeta. Que le vamos a llamar. Descargas. O dollars. Y entonces. Vamos a crear ahora. Un nuevo archivo. Que le podemos decir. O nombrar. Como descargalinux. Punto sh. Sh. Porque va a ser un script. Le damos los permisos. Automáticamente. A descargalinux.sh. Y. Lo modificamos. Con nano. Como hicimos anteriormente. Es igual. Lo mismo. Lo primero. No saben como es esto. El intercorte de archivos. Que es el bin bash. Lo siguiente. Es empezar el script. Lo primero que vamos a hacer. Es decir. Una variable. Que con comillas simples. Vamos a definir. Un nombre. Que es pacu. Un total. Punto reseta. Es el nombre. Del archivo. Que estaba anteriormente. Bien. Entonces. Este archivo. Se llama. Backcups. Bien. O backcups. Entonces. Ahora. Con comando WG. Vamos a hacer. La opción C. Y vamos a repetir. Lo mismo que hicimos anteriormente. En el file. Es FTP. Dos puntos. Vas a smash. El cliente. Que es el centro. FTP. Dos puntos. La contraseña del cliente. Arroba. Dirección. IP. De el servidor. Como tal. A esto. Le vamos a agregar. Un punto. Perdón. Un slash. De la variable. Name. O sea. Signo de dólar. Name. Verificamos que todo esté bien. Bien. Entonces. Ahora. Seguimos el script. Colocando un exit. Cero. Para que salga de esa sesión. Ya con todo eso. Ya el script. Debería estar funcionando correctamente. Fíjate aquí. Que el funcionamiento es. Que sequeamos una variable. Que se llama igual. Que el otro archivo. Que creamos con el script. Entonces. Con ese mismo archivo. Lo vamos a colocar aquí. En esta ruta. Para que haga un W. O sea. Para que descargue. La ruta. Con el comando B. Se descargue. Así que hacemos un control X. Ahora. Guardamos eso. Bien. Lo guardamos. Y ahora. Pues. Podríamos estar. Lo que es probando el script. A ver. A ver que tal. A ver si funciona. Hacemos esto. Dice que. Se ha guardado. Entonces. Ya. Debe ir a estar funcionando. Esto se puede verificar. Pues. Yendo. A la ruta. En cuestión. Donde dijimos. Que queremos guardar eso. En este caso. El local. Que es donde. Por defecto. Se guardan estas cosas. Y. Ahí tú puedes ver que aparece el archivo. Aquí. Míralo aquí como es. El mismo archivo que se crea del otro script. Se descarga aquí. Entonces. Ya con los dos archivos. Podemos automatizarlos. Entonces. Esto. Lo podemos hacer. Con el comando. Mejor dicho. El. 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 Para eso. Vamos a ir al nano. Etcétera. Chrome. Tac. Aquí entonces. Vámonos al final. Lidiándonos. De lo que son los. Signos. De asterisco. Los asteriscos. Vamos a colocar los valores. Esto ya lo vimos. En el video de los scripts. Pero tú puedes ver. Que aquí. Cada línea me dice. Los parámetros que puedo colocar. Por ejemplo. De 0 a 23 minutos. 0 a 25. De 20. Perdón. 0 a 23 horas. De 0 a 23 minutos. Y así sucesivamente. Si pongo asteriscos. Se va a colocar todo. Cada minuto. Que es lo que yo quiero hacer. Para esta prueba. Una prueba sencilla. Aquí colocamos. El root. Que es el usuario que va a ejecutar. Y la ubicación del script. El script. Se encuentra aquí. En. 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 Backups. Slash. Backup. Backup. Punto. No. Este es el nombre del script. Que va a ejecutar. En este caso. Estoy automatizando el script. Que va a crear automáticamente. Lo que es. El archivo. Como tal. Para hacer esta prueba. Colocamos los parámetros. Como se ve en pantalla. Y simplemente. Damos un control x. Digamos que la sintaxis. Este bien escrita. Y lo guardamos. Ya debe estar ocurriendo ahora mismo. Sin embargo. Vamos a entrar. A la carpeta. Que dijimos que va. A colocarse. Que es esta. Backups. Ahí está el backups. El script se está ejecutando de manera automática. Sin embargo. Como se dieron cuenta. En el archivo. Guardaba. Lo que es. Esos remanentes. Esas pruebas aquí. En el servidor. Entonces ahora. Voy a borrar. Lo que es. Este archivo. Lo borro. Y pasado un minuto. Se debería estar ejecutando de manera automática. Y aparecer aquí. Lo que es un backup. Del mismo modo. Pudiera automaquizar. De que se me descargue. Como tú quieras. Pero. Probando uno. Se puede ver el funcionamiento de ambos. Así que. Solo voy a probar. Lo que es. Pues. La descarga. Aquí tú puedes ver. Que el pasado minuto. Se volvió a crear el archivo. De manera correcta. Sin ningún. Tipo de problema. Un backup. De lo que es. Esa carpeta en específico. De el cliente. En este caso. Pues. Esta carpeta. ¿No? Esta es donde estamos ahora. Así que bueno amigos. Es todo por el video. Espero que les haya gustado. Y que les haya aprendido. Que al final. Es lo más importante. Espero que les sirva. Y que pongan tu conocimiento en práctica. Gracias por todo. Chao.